Algo muy importante porque estamos con un barrio de 600 viviendas, 640 en todo este barrio, 500 ya se van a entregar de acá el mes que viene. Nos implica también ir construyendo con los vecinos todo lo que hace un barrio, sus instituciones, sus vecinales, su forma de cuidarlo y mantenerlo. Pero bueno, sin duda el momento más emocionante es este, entregar una casa, una vivienda. Nos comentaban recién, uno se muda el sábado, uno al viernes, están todos preparando la mudanza y bueno, saber que dentro de un poquito de tiempo vamos a venir acá a construir ciudad. Así que muy agradecido, contento que se hayan terminado la obra, que la provincia haya aportado a la terminación y bueno, nos tocará a nosotros ahora reforzar los servicios.